Si tu esposo o el padre de tus hijos no contribuye al gasto familiar, la ley te protege. Con tu sola comparecencia puedes tramitar la pensión alimenticia. Acude al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con las actas de nacimiento de tus hijos o de matrimonio y el juez de lo familiar atenderá tu solicitud. Este servicio es gratuito. No camines más. Recuerda que la ley te respalda. No camines más.